Aquellos que vieron la pose del auto de Demet Ozdemir, Oguzhan Kos, la vida es buena para ti, bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. La pareja Demet Ozdemir y Oguzhan Kok, a quienes admiras, recostó la cabeza en la misma almohada hace tres meses, Demet, la nueva novia que salió de la situación de su hogar, el nuevo compartir vino de Demet Ozdemir, la novia en flor, la actriz Demet Ozdemir, que ingresó a la casa mundial con el famoso cantante Oguz Sankos, a menudo comparte su estado natal desde su cuenta de Instagram, esta vez, el famoso actor posando como un auto encantó a quienes lo vieron, aficionados, la vida de Oguz Sankos es buena para ti, hizo el comentario, aquí la pose de la nueva novia que salió de casa y sacudió las redes sociales, la bella actriz lució dos vestidos de novia diferentes en su boda, Ozdemir, cuyas elecciones de vestidos de novia se hablaron durante días en las redes sociales, anunció que presentaría vestidos de novia a sus seguidores con su decisión, Se entregaron vestidos de novia con un valor total de 200.000 TL a aquellos que tuvieron la boda más reciente entre 15 millones de seguidores Demet Ozdemir, quien usa muy activamente su cuenta de Instagram, sorprendió a todos al compartir desde el auto, también se habló de que hay quienes atribuyen el cambio en su rostro a una nueva estética, así como que se debe al filtro, por otro lado, se sabe que Demet Ozdemir, quien sacude la agenda con su belleza, regresará a las pantallas con nuevos proyectos en un futuro próximo. Los fanáticos de Demet Ozdemir, que estarán frente a la cámara para el rodaje de la segunda temporada de la serie de televisión entre el mundo y yo, están muy emocionados. Entrenador, la vida es buena para ti y demostraron que les gustó mucho, aquí es la pose del auto de la hermosa actriz, que pasó en la boda. Demet Ozdemir dijo, sí. A la propuesta de matrimonio de Oguz Sankos el 14 de febrero, día de San Valentín, los enamorados pospusieron dos días su boda del 26 de agosto por las adversas condiciones climáticas y se casaron el 28 de agosto. Ozdemir, quien se casó diciendo, si para siempre, en presencia de su familia, allegados, amigos y colegas, prefirió un vestido diferente para la fiesta posterior más tarde en la noche. Además de las familias de la pareja, muchos nombres importantes del mundo del arte asistieron a la boda. Oguz Sankos le dio a su esposa un collar por valor de 860.000 TL. Oguz Sankos y Demet Ozdemir lucieron smokines y vestidos de novia especialmente diseñados para ellos. La pareja se comprometió en una sencilla ceremonia el pasado mes de junio. La pareja bailó su primer baile con la canción Yo Feron My Mint de Zeki Muren. En la boda, Murat Boz y Murat Dalkilis cantaron sus canciones favoritas para los invitados. Deseamos a la pareja felicidad y éxito continuos. Gracias por ver el vídeo hasta el final.